Concreta tus ideas. Crea tu empresa a través del método tradicional o por internet en Tu Empresa en un Día. Tu emprendimiento es importante para el país, por ello, formalízalo. Así podrás optar a los distintos beneficios y ayudas del Estado. Cada negocio es distinto. Infórmate sobre los permisos y trámites que tienes que realizar. Iniciar actividades en el servicio de impuestos internos es fundamental para el funcionamiento de tu negocio. Esto te permitirá emitir boletas, facturas, guías de despacho, entre otros. En nuestro sitio puedes encontrar toda la información para iniciar actividades y con ello cumplir con las obligaciones tributarias y optar a los beneficios existentes. No esperes más. Concreta tu idea, formaliza tu negocio y hazlo crecer junto al SII.